Película, película, soy un niño, miren a Ronnie, Ronnie Jiménez, lo agarraron preso ahí en un teteo que estaba anoche en manga larga, se lo llevaron, lo subieron, lo montaron y iba a dormir en el piso, fue una de dos mil que le metieron ahí, se lo llevaron preso junto a quinientas personas, que tenían una fiesta, un par y ascendió en general, él se lo tiró y se lo llevó, miren en el pasillo, dicen que si no es el loco, como que no sabe lo que pasa, que lío, pluma pluma gay, pluma pluma gay, no se rían, me voy, adiós.